Buenos días, soy Carlos Bellot y en primer lugar me gustaría agradecer al Comité Científico del Congreso que nos permita presentar este simposio. Vamos a hablar sobre la experiencia que hemos adquirido con el uso de sistemas de respuesta interactiva, concretamente hablaremos del CAHUT y de los clickers. Esta experiencia la hemos adquirido a lo largo de varios años en los que hemos presentado proyectos de innovación docente, en concreto durante los cursos académicos 2018 y 2018-2019. Cuando la licenciatura en la ontología pasó a grado, esto supuso un aumento de la carga lectiva en la asignatura en la que los profesores que presentamos trabajamos. Este incremento en la carga lectiva hizo que nos parecese muy interesante empezar a desarrollar sesiones clínicas planteadas por alumnos en la que estos alumnos exponen aquello que han aprendido durante el tratamiento con pacientes reales en la clínica odontológica de la Universidad de Valencia. Estas sesiones clínicas o seminarios presentan unas ventajas inconvenientes. Como ventajas principalmente podemos destacar que potenciamos la participación de los estudiantes, desarrollamos habilidades de comunicación muy relevantes para su carrera profesional y además favorecemos en gran medida el trabajo en equipo, la reflexión y el pensamiento crítico. Como principal ventaja podemos destacar que estos alumnos suelen estar muy motivados. Hablamos de los alumnos que presentan estos seminarios. Pero también encontramos unos inconvenientes puesto que supone una mayor exigencia no solo para los alumnos sino también para los profesores que tienen que dedicar tiempo, generar grupos pequeños y hacer un seguimiento durante todo el proceso hasta que el seminario es presentado por el alumno. Además hay que tener en cuenta que los alumnos que no presentan, que son elementos quizás pasivos de estos seminarios, suelen presentar una gran falta de motivación. Si recurrimos a la pirámide de William Glaser en la que observamos el porcentaje de la información que el alumno asimila, observamos que aquellos que presentan un seminario suelen asimilar prácticamente el 100% del contenido que explican a sus compañeros. Sin embargo los sujetos pasivos podríamos decir un porcentaje mucho menor que oscila entre el 20 y el 30%. El objetivo pues de estos sistemas de respuesta interactiva es intentar que este porcentaje aumente de forma considerable. Como retos de la docencia no podemos olvidar que uno de los principales es aumentar la implicación y motivación no solo de los alumnos sino también de los profesores y docentes que se encargan de dar clase en la universidad. Para ello los sistemas de respuesta interactiva que todos conocemos son muy útiles puesto que estimulan y motivan a nuestros alumnos y quizás rompen con la dinámica habitual de la clase magistral mostrándose de este modo mucho más receptivos a participar en estas clases. Los sistemas de respuesta interactiva como todos sabéis tienen como objetivo introducir herramientas propias de los juegos a una actividad que de entrada no es tan divertida y además enriquece el proceso de aprendizaje y facilita la relación entre alumnos y profesores rompiendo en ocasiones esa barrera que no se ve pero que existe y facilitando por supuesto la comunicación y además hemos observado que estas herramientas han aumentado de forma considerable en los últimos años gracias a los avances de las tecnologías. Los clickers que eran los sistemas de respuesta interactiva que utilizábamos hace ya unos años presentaban muchas ventajas pero también tenían una serie de limitaciones que conviene reseñar. Utilizaban un programa que el profesor debía conocer, es un sistema bastante caro y en ocasiones no teníamos acceso a él puesto que había que solicitarlo previamente y quizás no disponíamos de tantos elementos, de tantos mandos como nos gustaría para poder utilizarlo en las respectivas clases que damos. Además no hay que olvidar que en ocasiones pues surgían problemas técnicos que no éramos capaces de resolver es mucho más complicado de actualizar y recuerdo que al principio era había que invertir tiempo en identificar a cada uno de los alumnos que van a participar de esta actividad. Como alternativa tenemos el Cajut que es una aplicación noruega que surge en el año 2013 y es una herramienta de entrada gratuita aunque si optamos por la opción de pago sí que tenemos acceso a muchas más herramientas. El objetivo al final de esta herramienta es aumentar la implicación y satisfacción de los alumnos con elementos que están perfectamente familiarizados como son el móvil, la tablet o el ordenador. Nos permite hacer tanto un uso individual como por equipos y permite establecer una competición sana entre alumnos o grupos aumentando de este modo la motivación y la implicación por parte de los mismos. No hay que olvidar que España es uno de los países de Europa con un mayor número de móviles inteligentes y esto en la población universitaria aumenta de forma considerable. Además sabemos todos que el móvil siempre es un elemento distractor en las clases que damos. Al final lo que intentamos es que una herramienta que suele distraer a los alumnos pues forme parte de la docencia que practicamos a diario y sea más una parte parte de la solución en mayor medida que parte del problema. De este modo como objetivo planteamos analizar la utilidad en este caso del Cajut en la asignatura práctico infantil del grado de ontología de la Universidad de Valencia. Para ello utilizamos una muestra de 70 estudiantes, todos ellos de la asignatura en la que nos encontramos los profesores que participamos en este simposio y utilizamos esta herramienta durante cuatro sesiones clínicas. Para ello el profesor inicialmente se registra en la página web Cajut.com y desarrolla un cuestionario con respuestas múltiples. Una vez el profesor ya ha creado este cuestionario puede acceder a través de la página web y se genera un código PIN que facilitamos a los alumnos para que puedan empezar con la actividad a través de este número de identificación y además el alumno tiene que indicar pues su nick, nombre apellidos o el nick que considere oportuno. Una vez el cuestionario se ha activado por parte del profesor los alumnos responden a través del móvil, de la tablet o de los ordenadores de modo que podemos obtener pues el porcentaje de aciertos de cada una de las preguntas, qué alumno ha sido el que ha acertado en cada caso y se establece un debate enriquecedor sobre conceptos que quizás no han quedado claros y que pues bueno permite al alumno participar de forma mucho más activa de lo que sería de inicio una clase magistral clásica. Así que es conveniente tener en cuenta que si llegamos a cabo esta actividad necesitamos una red wifi lo suficientemente potente para conectar todos los dispositivos, en este caso pues eran 70 con lo cual pues bueno hay que tenerlo en cuenta y de ser necesario pues hacer los trámites adecuados para tener una mayor potencia de red. Una vez hecho esta actividad se facilitó a los alumnos un cuestionario a través de aula virtual que tenían que responder y además dejamos un apartado de sugerencias para mejorar el uso del CAHUT en los años siguientes. ¿Qué resultados hemos obtenido en cuanto a la impresión del uso de esta herramienta por parte de los alumnos? Pues como podéis ver en pantalla la mayoría considera que es dinámico y fácil de utilizar, la mayoría también considera que es motivador y que ayuda a afianzar conocimientos, todos coinciden en que fomenta el debate y la comprensión de conceptos que inicialmente no han quedado claros y la mayoría recomiendan su uso en otras asignaturas. Curiosamente todos los alumnos prefieren el uso por equipos que de forma individualizada porque es una forma también de que en estos pequeños grupos establezcan debates para ver pues bueno cuál es la opción correcta. Además hay que tener en cuenta que cuando se hizo este estudio en el año 2018 quizás los sistemas de respuesta interactiva en otras asignaturas no eran muy frecuente aunque nos consta que poco a poco se ha ido implementando en otras asignaturas. Y de este modo para concluir simplemente destacar que consideramos que los sistemas de respuesta interactiva y en concreto el CAHUT es una herramienta muy útil para estimular la participación, es una alternativa económica y muy sencilla de utilizar, facilita la comunicación entre profesores y alumnos y además aunque en su momento sí que era cierto que no era muy frecuente vemos como poco a poco otros compañeros la van utilizando cada vez de una forma más frecuente. Y por último, bueno, es un desafío utilizar estas herramientas de una forma mucho más generalizada y estar en constante evolución para ver pues bueno que nos ofrecen estas aplicaciones que tanto pueden aportar al reto que es la docencia. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención y espero vernos en próximos congresos. ¡Gracias!